170 mil pesos, 70 una elección con la opción y voy. 170 mil y 1,070 hay 200 una elección acá. 170, 70 una elección con la opción, va a llevarse 1, 2, 3, 4. 170 mil y 1,070 mil. 170 mil y 1,070 mil y 2. Y en 170 mil pesos, uno solo está haciendo un gran negocio, una elección de un cuarteto espectacular. ¿Cómo y 2? 170 mil y lo vendes a una parte de abajo. Por la mano, muchas gracias. Te mando, patrón. 160 mil y 1,070 mil. Cuarta escapazón, muy amable, muchas gracias. Me ha dado un manón, no le puedo decir nada, pero no creo que lo pueda vender menos 150 mil pesos. ¿Usted sabe? Yo le agradezco, pero creo que le tenemos que hacer justicia. Le puedo dar a tener un todo esto, con esta plata, 150 mil pesos. Creo que no es plata, 10 mil pesos. Déjenme una manita. Los 50 se llevan uno, doctor. Gracias, señor. Muy amable, discúlpeme. 150 mil, 150 mil, llevan uno o dos. 150 a uno, 50 a dos. Y en 150 mil pesos. 55, 160, 65, 170, 75, 108, 85. 80-80 va a comer el señor ya como era 10-61 esenciales 29 por líder, todos moderados espectaculares espectaculares de la Sierra Azul, de la Razo Juego el quinto premio, tremendo lote que queda acá también, tremendo lote tremendo tribo que tiene para abrir plata de elección, buena elección hay acá, guarda buena elección, tiene un negro muy lindo, otro barro que linda cabeza muy buena conformación, excelente tribo, buena elección para abrir las plantas, a la que me digan cuánto que me quieren pagar una elección, yo dije 70 mil pesos, ¿verdad? ¿para mí quién? año 70 165 una elección, pero yo no los 160 mil pesos, cada uno me cago y yo no los tengo, pero me digan acá me viniste pastoreando viste cuando si sos pescador, cuando pesca rey viste que vas llevando, llevando, llevando ya la, ¡tac! me hiciste ahí el patrón se me entregó se me entregó porque me entregó ya me parece 6-5 6-5 de elección y si partimos de lo que yo pido y lo que yo pido y lo que yo pido y se pido dame una mano jaja me hemos metido bien los carneros ha sido un año bueno vamos a darle una mano los caballeros yo pido 60 partimos de la diferencia y te doy 1-2-3 dame una mano le pedimos a Tomás 7.500 7.500 como yo y estamos con los 15 papá que mirá Carlitos 5 Tomás 5 y yo 5 te lo prestamos ahí está lo metemos a Carlitos a la cuña me dijiste que sí me tire por los 3 dame una mano la precisa ¿sabes qué? hay 70 hay 70 una elección 5-5 no soy de obligar pero está para hacerlo 155 cada uno que va va a llevar los 3 o no está mal y vos de acuerdo 55 55 55 y vos 155 1-2 155 mil pesos 5 1-2 y en 155 los 3 5-5 consejo gracias consejo mil disculpas y muchas gracias eh César Gabela voy al 61 al 23 de Ritter mirá que lote quedó que completo quedó pero miren que dos toros que quedaron acá espectacular 41 en circunferencia total lindo lote buena elección mi amigo Andrés lo que se me hizo lo tengo en el banco que se lejo plata para abrir una elección de los dos que tengo acá de Ritter de dos hermanos de dos Ritter para mí ¿cuánto que me quieren pagar que me dijeran? ¿cuándo? ¿eh? Ante último loto ¿para qué no vas a Ritter? no lo veo un desometido acá está mirá no lo veía se había perdido hemos andado allá en alguna época de coraje anduvimos allá por generar el grano ¿te acordás? ¿eh? fue tu viejo no te animaste ahí vos dijiste no me quedo acá ¿qué va a ser ¿cuánto? ¿por qué no vas a Ritter? ¿por qué no vas a Ritter? para mi plata que vale la elección 170 mil pesos de revo ¿por qué elección? ¿quién? tengo una fuerza pero creo que vale bien ¡ajá! ¿me tiraron por los dos lo que me tiró usted? píreme 65 por una elección que no vale tengo obligado los dos la plata por cinco le tengo que tomar la obligación póngale 65 por uno 60 mil pesos en elección con opciones hoy te voy por acá ¿eh? ¿se enseñó a barro o no? 65 ¿se enseñó a barro ¿se enseñó a barro o no? ¿se enseñó a barro o no? 160 mil 60 mil 65 70 70 75 75 y 80 80 y 85 gracias vale 180 62 180 80 85 no te espero no te me fuiste no te espero no 180 usted manda señor ¿cuál lleva? el colorado buena elección 70 gracias señor gracias Álvaro por favor muy amable me quedó el 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 7.014 me queda el el 15 me queda correcto ahí está el 15 el que me queda el negro plata para luego ¿cuánto? pero quieren pagar ¿cuánto? 65 y 5 160 65 170 65 de la puerta 1 2 165 y la 20 no es pereza no es pereza 65 y va hacia arriba hacia arriba gracias a los dos gracias señor querido amén ¿cuánto? ¿cuánto? ¡Gracias!